Bienvenidos a LLA al Minuto. Yo soy Giral y esto es el resumen de los Playoffs de la Apertura. La fase de eliminatorias comenzó con el duelo entre el líder Estral y Leviathan. Si bien el dragón marino puso resistencia, no fue suficiente para frenar a las águilas que se llevaron la serie con un 3-0. Por otra parte, tuvimos un nuevo clásico entre Movistar R7 e Isurus, con una serie que se decantó a favor del arco iris. Ni siquiera el dragoncito Smulder pudo cambiar el curso de la serie, que terminaría en un 3-0 para el actual campeón de la LLA. Con estos resultados, Estral y Movistar R7 se enfrentarán en la primera semifinal, mientras que Leviathan deberá esperar al ganador entre la serie de All Knights y Six Karma por la llave inferior. Eso es todo por ahora. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad. Yo soy Giral, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!